El Centro de Investigación y Recuperación de Turbinas Hidráulicas y Partes Industriales, SIRT, complementa sus servicios con el nuevo sistema robotizado parametalizado. Con este sistema se pueden metalizar turbinas hidráulicas y otros componentes de hasta 5 metros de diámetro y 30 toneladas de peso. Con una inversión adicional de más de 2 millones de dólares, el nuevo sistema robotizado parametalizado permite hacer recubrimiento de alta resistencia en superficies metálicas de rodetes, álabes, placas y de cualquier elemento expuesto al agua. Incrementando de 2 a 4 veces más la vida útil del elemento intervenido. Esto le da al SIRT la capacidad de expandir sus servicios a sectores como el petrolero, minero, siderúrgico, azucarero, cementero, de transporte y otros de la empresa pública y privada. El SIRT cuenta además con las áreas de Ingeniería de Recuperación, Diseño y Optimización, Manufactura y Recuperación, Control de Calidad y Laboratorio, que lo hace único en el país y la región, manejado además por técnicos orgullosamente ecuatorianos. En estas instalaciones se realizan investigaciones y reparación de turbinas, álades, rodetes y otros componentes de gran tamaño provenientes de todas las centrales hidroeléctricas operadas por CLQP y de varias empresas privadas que han confiado en los servicios de esta empresa pública estratégica. Desde su entrada en funcionamiento en el SIRT, se han realizado varios trabajos de recuperación de las centrales hidroeléctricas de SELEC-EP, lo que generaba ahorros que superan los 15 millones de dólares. El Centro de Investigación y Recuperación de Turbinas se encuentra en la ciudad de Baños de Aguasanta, provincia de Tunguragua, y es administrado por la Unidad de Negocios SELEC-EP Hidroagoyán. Gobierno del Encuentro Guillermo Lazo, presidente